¡Hola! Hoy vamos a hablar de los Uyals de Baltasar, el único lugar completamente de agua dulce del Delta del Ebro, lo que lo convierte en un lugar muy único y especial. Los Uyals son surgencias de agua subterránea originada a partir de las lluvias caídas en las sierras de Montsia, Ports y Carreboche. Cuando el acuífero llega al Delta se encuentra con materiales arcillosos, lo que provoca que surjan este tipo de formaciones de agua dulce que tiene una temperatura que se mantiene estable entre los 17 y 20 grados durante todo el año. Este tipo de balsas son especialmente interesantes por una especie llamada Samaruc, Valencia hispánica, que encuentra en ellas no solo la temperatura y el pH adecuados, sino que además que estén aisladas de otras masas de agua, les es especialmente útil. Sobre todo desde el principio del siglo XX, con la expansión del cultivo del arroz, el Delta se convirtió en el caldo cultivo del mosquito, especialmente del género Anopheles. Esto sumado a la gran cantidad de trabajadores que necesitaban los campos provocó que surgieran brotes de paludismo, lo que hoy en día conocemos como malaria, que en latín vendría a significar enfermedad del pantano. Para combatir esto, desde Estados Unidos se trajo un pequeño pez, llamado pez mosquito, Gambusia afinis, el cual con su voracidad y su capacidad de adaptación desplazó al Samaruc, que actualmente se encuentra en peligro estado crítico de extinción. Debido al estado crítico del Samaruc, se están realizando múltiples estudios y proyectos de conservación, los cuales buscan poco a poco recuperar a la especie. Otra de las especies icónicas que podemos encontrar en el Zuyals es el Galápago leproso, Mauremis leprosa, que igual que la gran mayoría de tortugas acuáticas, es carnívora, se alimenta de pequeños crustáceos, gusanos o algún pececillo que pueda capturar. El problema de las especies europeas es su carácter. Son mucho más dóciles y tranquilas, lo que ha provocado que sean desplazadas por especies invasoras. Especialmente la Galápago de Florida, Trachemis scripta, la cual gracias a su capacidad de adaptación y su voracidad, ha desplazado a nuestras tortugas dejándolas en una situación muy vulnerable. El Zuyals es una zona especialmente interesante en cuanto a la flora. Una de las especies más representativas es el Nenúfar blanco, Ninfaea alba, la cual es una planta sumergida que solo deja ver una hoja y una flor de color blanco, la cual florece entre junio y septiembre, aunque en noviembre aquí aún vemos alguna. Ya en la mitología romana hay referencias a Cupido y a las propiedades medicinales de esta planta, las cuales son antiafrodisíacas. Durante muchos años, en conventos y seminarios, se ha utilizado como calmante. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre el tutorial de Baltasar, si os ha gustado habrá una segunda parte y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad seguirnos en Instagram, TikTok y Youtube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!